Estamos con Joaquín de All Georgias. Cuéntanos, Joaquín, qué sensaciones te deja este partido. Estuvimos a punto, presionamos muy bien a Cops, el equipo campeón de Chile. Esperábamos, bueno, como siempre entramos a la cancha tratando de ganar todos los partidos, pero sabemos que Cops es el real más difícil. El partido estuvo ahí. Creemos que tuvimos un par de errores que nos hicieron que Cops llegara el partido, pero igual es una sensación, a pesar de la derrota, es una sensación agradable de que en los próximos partidos vamos a ver mucho más. La próxima semana ustedes tienen partido con Católica, ¿cierto? Así es. ¿Qué elementos crees que deberían trabajar esta semana para lograr una victoria? Principalmente yo creo que la actitud, seguir con la actitud positiva, creernos el cuento, que ya no somos un equipo de chicos, que ya hemos entrenado harto año, un plantel que va creciendo, un equipo que va creciendo, con buen cuerpo técnico, con inferiores que también van apoyando este plantel, y vamos a ir de igual a la Católica, que siempre le hacemos partidos duros, y esa es nuestra convicción. ¿Nos podrías contar un poquito cuánto tiempo llevas jugando y por qué has seguido y te has mantenido? Bueno, yo llevo jugando de los 16 años. No soy de Santiago, soy de Rengo, un pueblo cerca de Arrancagua. Aprendí a jugar en mi colegio, el San Antonio de Malvarte, que hoy en día es lagarto. Luego me vine a Santiago, tuve un pequeño paso por estatus. Luego la universidad no me pudo dejar seguir entrenando, me fui, volví. Luego cuando volví, volví al Georgians. Después para poder terminar los estudios, también me fui. Y ahora ya que estoy con trabajo, ya pretendo seguir jugando al rugby lo que me da. Ya tengo 28 años, todavía siento que puedo dar más, pero el trabajo y el rugby a veces no son tan compatibles. Así que estamos luchando por poder seguir jugando con el club que va al Georgians. Muchas gracias, Joaquín. De nada, gracias, Mactronic.